con el maltrato hacia la mujer porque los feminicidios es producto de la ociosidad que genera el mismo estado la desocupación, la delincuencia si generamos desarrollo, atraemos a la juventud, la sacamos de la ciudad impulsamos el desarrollo con el maltrato muy bien, eso fue lo que dijo el candidato Castillo es producto de la ociosidad que genera el mismo estado la desocupación, la delincuencia más temprano el señor Ceballo había tratado de interpretar las cosas había dicho que es el olvido de parte del estado trató de decir que en las comisarías se ponía la denuncia y que después no se hacía nada pero acá lo hemos escuchado clarito clarito lo hemos escuchado que la ociosidad que genera el mismo estado la desocupación, la delincuencia o sea, ¿quién tiene la culpa acá? ¿tiene la culpa el hombre que maltrata a la mujer? ¿o es la ociosidad los que no hacen nada? bueno, le vamos a preguntar a Rosario Sacieta bienvenido señora Sacieta a las cosas por su nombre encantadísima, Karina un saludo y un cariño a todos los televidentes y radioescuchas de esta gran radio exitosa bueno, yo encantada de estar siempre siempre en la sala contigo de cuando en cuando para tratar los temas que tú eres testigo por cuatro décadas han sido la la el motivo, ¿no? de siempre salir en los medios para hablar sobre los niños sobre las mujeres y sobre la posibilidad de de combatir esta situación ¿qué te parece Rosario? lo que acaba de decir él él en realidad le preguntan sobre el feminicidio y responde es producto de la ociosidad que genera el mismo estado la desocupación la delincuencia en realidad que maten a las mujeres es producto de esto sí, mira yo he estado eh 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 la entrevista digamos la entrevista completa eh las declaraciones completas del candidato Pedro Castillo ahora hay una gran diferencia eh una entrevista en la cual tú y yo yo estoy sentada y otra que es que él está caminando no soy traductora de nadie no soy intérprete de nada me me ciño a lo que ha señalado él en toda su declaración él habla de un estado docente él habla de un estado en la cual evidentemente no solamente tiene eh la gran responsabilidad del estado sino también la ciudadanía la forma como se como se establecen las relaciones entre hombre y mujer con la gran asimetría de poder uno tiene todo el poder y el otro la otra persona no lo tiene entonces hay lentitud hay un estado ocioso entiendo que sí entiendo que sí Karina porque eh y lo hemos visto a lo largo de todos estos años cuando van las personas a a pedir eh justicia y y es lenta muy lenta las los temas de feminicidio que no han sido resueltos eh y yo recuerdo por ejemplo cuando nosotros hemos estado en el ministerio tres meses y medio apenas como eh tuvimos que ver el tema de las mamás o de las hijas víctimas de los feminicidios entonces acudían a nosotros le decían por favor hay que apurar entonces hicimos una brigada legal para que pudieran darle asesoría rápida a estas personas eh luego recordarás estos este niño de dos años en Piura que fue prácticamente masacrado por su madre y su padrastro donde acudió la policía rápidamente es cierto pero nos quedamos con una situación en con quién se queda el niño entonces tuvimos que apurar el tema de las familias acogedoras son niños que no tienen ninguna posibilidad de que alguien los acoja y nos ponemos a pensar y tú y yo muchas veces lo hemos conversado porque la adopción es un trámite que dura tanto por ejemplo eh es un estado que es ocioso y es más en la última parte de la entrevista la periodista le pregunta sobre cuál sería la participación de la mujer del ministerio de la mujer y dice bueno hay que empoderar a la mujer y señala algo que yo sí estoy de acuerdo hay que salir de los despachos y hay que ir al campo a trabajar entonces creo que eso es lo que está señalando es el clamor de muchas personas que que sienten que la justicia en el caso del feminicidio no no está digamos teniendo la misma velocidad con la con la que se debía tener recuerdas tú que cuando yo fui ministra hubo este este atentado esta violación grupal en surco recuerdas Karina claro sí cinco salvajes se enfrentaron a una niña a una chica y el padre estuvo con una entrevista conmigo bueno le dieron nueve meses de prisión preventiva ¿sabes cuándo se vence? en julio ¿hay alguna sentencia? no hay ¿hay dictamen fiscal? no hay ¿qué estamos esperando? que llegue julio y que estas personas salgan entonces hay un clamor y hay que estar apuntando todos estos temas que son realmente súper complicados por ejemplo Juanita Juanita es asesinada por su feminicida en Cajabamba pero volviendo al tema de de Pedro Castillo lo que pasa es que a mí me parece que él yo sí entiendo el fondo del asunto entiendo que él trata de decir que el estado también está ausente porque nosotros lo sabemos tú y yo sabemos que hay un estado ausente que las mujeres que supone van ponen 15 veces las denuncias de maltrato y se olvidan y después aparecen muertas ese es algo repetitivo en el estado pero decir que la ociosidad del estado y que las personas que están sin trabajar sin hacer nada es fomento del feminicidio yo creo que ahí comunica mal tanto así que Flora Tristán le hace el pare y le dice ¿no? hey un ratito así no son las cosas ¿no? el enfoque de género le acá estoy tratando de buscar y esto es lo que quiero que quiero leerte quiero leerte por ejemplo exactamente recordamos al señor Pedro Castillo que los feminicidios responden a causas estructurales como la permanencia de relaciones desiguales de género y machismo enraizado próximo gobierno debe tener medidas apropiadas para enfrentar la violencia de la mujer y le recuerda que este año ha habido 52 feminicidios 106 tentativas de feminicidio y eso es porque hay desigualdad entre hombres y mujeres no solamente se trata de que el estado las olvide que si no que nos tratan de manera desigual desde la cuna correcto mira algo que el estado debe hacer y yo lo he pedido y Manuela Ramos también dice lo mismo lamentamos las declaraciones del candidato Pedro Castillo los feminicidios son el último escalón de la violencia machista que es consecuencia de una sociedad patriarcal donde la mujer se ve como una propiedad del hombre sanción a feminicidas y tolerancia cero a la violencia de género entonces él como que ha buscado una justificación para el feminicidio y una justificación que me parece que ya es la última instancia de no hacerle caso a la mujer que de parte del estado y no ir a la raíz que es el acompañamiento desde que nace bueno pero hay múltiples aristas hay múltiples aristas sobre las causas de la violencia una es una es la que dijo el señor Castillo que es el tema de un estado que solamente que no actúa rápidamente porque ¿por qué no hacen que el registro de agresores sexuales esté a la mano del público? bastarían tres líneas de un dispositivo legal ese registro permitiría que el señor taxista que está en este momento trabajando y escuchando exitosa supiera quién entra como profesor a su casa supiera exactamente quién va a cuidar a su padre o a su madre o quién va a ser la nana de sus hijos o quién es es decir es decir hay temas que solamente bastaría un clic para que pudieran arreglarse sin embargo no se arreglan no se arreglan pero a mí me parece que lo raro aquí es que él haya dicho que el feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo estado la desocupación y la delincuencia es decir que porque el hombre no tiene trabajo que porque el hombre es delincuente ya es ya justificación para que mate a la mujer yo creo que ahí sí ha habido un exceso nada justifica la violencia una malinterpretación pero es evidentemente es evidente y conocido que el ministerio de la mujer por ejemplo tiene programas para hombres violentos tan es así que se entiende que los hombres violentos cuando se reduce la violencia y hay muchos factores de violencia evidentemente el estrés económico es un gran factor de catapultar la violencia eso no quiere decir que sea justificable o no pero pero sí es importante señalar que hay muchas causas por ejemplo si yo le digo al ministro de transportes que él puede ayudar a que la violencia baje me dice doctor usted está no pero fíjate si nosotros pusiéramos presupuestos de la nación para limpiar las trochas carrozables o no carrozables la madre podría mandar a su hijo al colegio con un camino limpio sin temor a una violación el hecho por ejemplo de que tú en salud mezcles todo y no haya un tratamiento de educación para los hombres y las mujeres los adolescentes y las no adolescentes evitarían muchos problemas este es un problema de fondo es un problema de fondo pero también el estado tiene que moverse es un problema de fondo en el cual la ciudadanía tiene que entender que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos pero sin embargo ¿qué pasa? cuando una mujer de campo tiene que ir a la ciudad para trabajar y tiene hijos varones y mujeres ¿a quién les deja estudiar? a los varones y las niñas tienen que cargarse del cuidado de los niños menores no es acaso un olvido del estado poder proponer guarderías para niños para que las chiquitas de secundaria puedan ir al colegio o es que sus hermanitos sino porque tenemos esa deserción escolar en mujeres y no la tenemos en hombres Rosario una última consulta por favor una última consulta ¿ya has recibido alguna llamada para participar en el equipo técnico? ¿han querido jalarte o te mantienes al margen mejor de esta convienda? yo sigo trabajando yo sigo trabajando en mi chamba yo soy abogada tú sabes que tengo un programa de televisión morimea es un canal chiquitito de cable pero yo sigo haciendo lo que tengo que hacer que es seguir difundiendo los derechos de la gente porque queremos nosotros llegar al corazón de la gente y decirle por ejemplo el sábado el sábado nadie me obligó nadie me dijo nada agarré mi carro y me fui a la casa de una trabajadora del hogar cuya hija de 17 años ha sido violada ¿cuándo ha sido violada Karina? el primero de mayo y por qué la fiscalía no hace nada porque no hay el cámara GESEL entonces a los dos candidatos por favor destinar dinero a la niñez no es un gasto es una inversión y que no se pongan de lado las asociaciones municipales oigan los gobiernos regionales y los municipios cada municipio provincial tiene que tener por lo menos dos dos camarajes como es posible que uno vaya a Amazonas y la región de Condorcank los niños ultrajados tengan que pagar una chancha entre todos los niños ultrajados para tener un pequepeque que valga 1800 soles dirigida al examen médico legal ¿dónde está el Estado? ¿dónde está el Estado? ¿dónde? ojalá que le pongan el ojo a la niñez tal como lo dice Rosario Sassieta ex ministra de la mujer muchísimas gracias Rosario por estar aquí visibilizando también el problema de los niños